El 10 de mayo de 1987, Diego Armando Maradona empataba 1 a 1 contra la Fiorentina. Él vestía la camiseta número 10 del Napoli y luego ese día fue histórico para todos los hinchas napolitanos. ¿Por qué? Porque consiguieron el primer escudeto italiano. Así es, Diego Armando Maradona se convertía en ídolo en ese estadio donde albergaba más de miles de hinchas napolitanos. Y claro, se adelantaron a la fecha porque no es 10 de mayo, pero este año se cumplen 30 años de esa hazaña y Diego Armando Maradona. El hombre que ves en imágenes, el máximo ídolo de este club y el máximo goleador napolitano, llegó a las tierras italianas. Y claro, generó lo que genera Diego Armando Maradona, ¿no? Todo un bolonqui bárbaro. Y así estaba el hombre, salió a la puerta del hotel y miles de hinchas ya estaban tratando de ver si podía sacar una foto. Bueno, los que estaban ayer a la noche, a eso de las 2 de la mañana, pudieron sacarse una foto con Maradona porque salió y automáticamente todos los videos se hacen virales. Hoy Maradona se va a subir al escenario el Teatro San Carlos de Nápoles, el más importante por decirte, el Teatro Colón de Nápoles. Bueno, ahí va a estar Maradona para presentar un espectáculo titulado 3x10, que va a recordar su paso por el Napoli entre 1984 y 1991, donde conquistó 5 títulos, 2 escudetos italianos, una Copa de Italia, una Supercopa italiana y también una Copa de la UEFA, la actual, la Europe League que se juega ahora. La iniciativa fue obviamente creada por el actor italiano Alessandro Ciani y la convocatoria juega con el número de la camiseta que utilizó Maradona, la número 10, cuál va a utilizar, ¿no? El espectáculo acaparó toda la atención de los napolitanos ya que compraron las entradas que estaban entre los precios de 66 a 330 euros para poder verlo hoy en la noche en el Teatro San Carlos de Diego Armando Maradona.